Gracias por estar con nosotros este día jueves 3 de junio, jueves del cuerpo y de la sangre de Cristo, comúnmente conocido así como el jueves de corpus. Escuchemos con atención este texto de San Marcos capítulo 14. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes, prepárenos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y se la dio. Todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día jueves, llamado así Jueves de Corpus, Jueves del Cuerpo de Cristo, es un día en el que honramos la presencia siempre fiel del Señor Jesús, Jesús, que se fue y se queda con nosotros y se queda sobre todo bajo la apariencia de un pan y de un vino, porque así lo dijo Él y así se lo creemos. Este es un buen día también para que además del reconocimiento que hacemos de su presencia, hagamos lo que Él hizo, porque precisamente Él es un pan que se entrega, es una sangre que se derrama. Y eso es lo que hay que hacer en la vida. Los auténticos hombres y mujeres eucarísticos son los que saben donarse a sí mismos, es decir, hacen de su vida y de todo su ser una ofrenda al Padre y una ofrenda al hermano. Que Jesús, Eucaristía, nos ayude a hacer ofrenda. Que así sea. Buen día jueves.